Tú puedes ayudar a construir una nueva casa del árbol. Usa las flechas de tu control remoto para resaltar tu selección y después presiona Enter. Toma tus decisiones sabiamente, porque con tres selecciones equivocadas tendrás que empezar todo de nuevo. El padre de Jane, el profesor Porter, ya está esperándote. Presiona el botón de flecha para unirte a él. ¡Vaya! Parece que hemos reunido materiales para construir alguna especie de estructura o laboratorio o... ¡Pero cielos! ¡Vamos a construir una nueva casa del árbol! Creo que Ter dijo que ella también vendría a ayudar. Veamos. Es bastante difícil imaginarla sin planos. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Primer paso? ¡Por supuesto! Tenemos que poner la escalera en su lugar. ¿Ves algo que podamos usar? Creo que otra cosa funcionaría mejor. ¡Muy bien hecho! ¡Bien hecho! Lo más lógico sería poner el piso ahora. ¿Ves algo que podamos usar? ¡Muy bien hecho! ¡Bien hecho! Debemos tener muros muy resistentes para mantener a los simios fuera. O seguramente van a entrar para sermonerías. ¡Oh, sí, sí! ¡Simios y monos! ¿Qué podemos usar para los muros? Creo que otra cosa funcionaría mejor. Eso no parece adecuado. ¡Inténtalo de nuevo! Hemos tenido momentos difíciles. Veamos. Es bastante difícil... ¡Muy bien hecho! ¡Bien hecho! Lo más... ¡Muy bien hecho! ¡Bien hecho! Debemos tener muros muy resistentes para mantener a los simios fuera. ¡Oh, cielos! ¡Lo has hecho! ¡Excelente trabajo! Me parece que un techo sólido es necesario en un clima como este. Algo que mantenga la lluvia afuera. Sea amable y busca algo para hacer el techo. ¡Muy bien hecho! ¡Bien hecho! Supongo que un columpio quedaría bien. Mira, a ver si encuentras algo que podamos convertir en... ¡Muy bien hecho! ¡Bien hecho! Se ve bien, si quieres mi opinión. Lo único que necesitamos es algo para cubrir esa... ...abertura de entrada. ¡Qué... ...totalmente espléndida! Ah, pero sospecho que hay trabajo que hacer adentro. Eh, ¿vamos a mirar? Es una encantadora casa del árbol. Aunque parece que le falta algo para que sea acogedora. Tal vez si añadimos algunos muebles, detalles y detallitos... ...y Tantor puede ayudarnos rascándose el lomo en el árbol... ...para crear el movimiento adecuado para poner las cosas en su lugar. Encantado de ayudar, profesor. Te hará falta esto para preparar una deliciosa comida. ¿Puedes seleccionarlo ahora? Un poco a la izquierda, Tantor. ¿Así está bien? No podemos comer estando de pie, ¿verdad? Sería una barbaridad. Busca muebles para sentarse y cenar. Eso servirá muy bien. Mirar las estrellas sería el final perfecto de una velada, ¿no te parece? Mira por ahí, tiene que haber algo que sirva. ¡Espléndido, Tantor! Eres un excelente rascador. ¡Oh, gracias! ¡Es uno de mis talentos naturales! Creo que este mueble añadiría un lindo toque final. Y puedes ponerle cosas encima, como flores y cosas así. Una elección excelente. ¡Bien hecho! Sospecho que te gustaría tomar una siesta de vez en cuando. Debo decir que a mí también. Busca el artículo apropiado. Tantor es todo un genio. Se pone muy oscuro durante la noche en la selva. No puedes ver tu mano frente a tus anteojos. Este artículo te dará una luz muy agradable. Estamos convirtiendo esta casa en un hogar. ¡Espléndido! Estoy seguro que puedes usar esto para guardar algunas cosas. Mantas, redes y... Tantor, no sé lo que habríamos hecho sin ti. Por suerte, he tenido mucha comezón, ¿eh? Ya que la música calma a la bestia salvaje, sería mejor que tuvieras esto a la mano. ¡Fantástico! ¡Simplemente fantástico! ¡Oh cielos! Estoy agradecido por tus esfuerzos. Y gracias a ti también, Tantor. ¡Oh! ¡Fue un placer! Y mi lomo se siente mucho mejor. ¡Suscríbete al canal!